Corre en las redes que Andrés Hurtado ya estaría libre. Y no solo eso, alista nuevo programa en la TV Lorcha. Por otro lado, su abogado Elio Riera descarta que Chibolín se haya acogido a ser colaborador eficaz. Sin embargo, el semanario de Hildebrandt en sus 13 ha publicado el pasado lunes 28 de octubre. Cuentan que cuando alias Chibolín tuvo la audiencia de apelación de prisión preventiva en su contra, fue en ese momento que Andrés Hurtado sacó el verdadero macho y fue ahí cuando tomó la palabra e inició su confesión al juez supremo César San Martín. Hasta el momento todo es una volada. Pero en cuestión de horas, se sabrá la verdad o si es pura fufuía. Ya que desde el 31 de octubre está la volada de que Chibolín saldrá en libertad. Mientras tanto, unos están sudando frío y otros ya arrancaron.